El presidente del Congreso, Roy Barreras, calificó de grave la crisis que afronta el Hospital Universitario del Valle. Asegura que el gobierno central sí ha desembolsado ayudas y pide a la Universidad del Valle poner en la dirección a un administrador. La Universidad del Valle afronta una crisis muy vieja y muy larga. Nos hemos enterado que en las últimas administraciones fueron desastrosas. La Universidad del Valle en buena hora ha hecho un intento de recuperarla, pero se necesita gente que sepa de gerencia. No basta con las buenas intenciones de un cirujano experto en cáncer si no sabe administrar. Y el hospital necesita además muchos recursos. El bloque parlamentario consiguió, como se sabe, 10 mil millones de pesos que llegaron la semana pasada para pagar deuda. No es suficiente. El hospital necesita 100 mil millones más. El Congreso aprobó una ley de traslado de cuentas maestras para que el gobierno le gire a los hospitales. No tiene disculpas al ministro de Salud. Tiene que sentarse a girarle a los hospitales y al primero de ellos al hospital universitario. Pero la situación de gerencia del hospital hay que resolverla. Y si no pone la Universidad del Valle al frente a alguien que sepa de administración y gerencia pública, probablemente termine por imponerse una decisión que resulta odiosa, que es la intervención, porque es una medida, digamos, centralista, pero lo importante es salvar el hospital. Por su parte, el representante a la Cámara, Wilson Arias, se reunirá esta semana con el resto de congresistas del Valle del Cauca para socializar una propuesta que pueda salvar financieramente el HUV. Que casi que estemos a puertas de cerrar el hospital universitario por falta de drogas, por falta de elementos indispensables, pues resulta exasperante y creo que socialmente inaceptable. Yo he estado insistiendo en lo siguiente. Hay algunos recursos con los cuales no contábamos que tienen que ver con el 1% del CRE, reforma tributaria, 8% del CRE, se amplía el 9% con destino a la salud y la educación, entre otros rubros. Pienso que esos recursos pueden crear una especie de colchón, una especie de espacio fiscal. Ese espacio fiscal sería muy bueno que lo destináramos privilegiando la red pública hospitalaria y el hospital universitario del Valle. Mucho cuidado con esta sensibilidad y esta propuesta. Punto adicional del CRE. ¿Quién tenía en cuenta ese punto? ¿Quién tenía en la cabeza que este año íbamos a revivir varios centenares de miles de millones por ahí? ¿Qué concepto? Pues bien, la ciudad de Cali y el departamento del Valle deben juntar esfuerzos para que esos recursos, en todo caso al final cualquiera hace su derivación, terminen beneficiando la red pública hospitalaria y el hospital universitario.